. Plata, ¿quién parte? Yo parto. Elemental, entonces. Atenea. Manos al aire. Las manos al aire. Los, los, los. Este es line negro en medio de lo que pasó. Sabemos que este tipo ya se tramó. Soy la tormenta eléctrica y no me alcance. Y este es a usted. ¿Por qué lloro? ¿Pa' qué intenta adivinarla? Tú eres un árbol sin la savia. Yo sabía que pasaría. Me dicen que es muy bueno. Dicen que es canelo. Porque yo aquí soy el canelo. No tienes el ritmo, te lo explico. Yo lo multiplico. Te lo digo al tiro, soy el tiro con matico. Y con mando en cuenta. Se anula. Este es rudo. Y yo le gano como ruda. No entiende el ritmo. La verdad que soy letal. Mi ritmo que ella pierde es milenario. Como el Araucaria. Es la tormenta. Y te estás enfrentando en el ojo del huracán. Wow. Empezamos aquí. Vieron lo que pasó. Que este tipo ya se te pasó. Yo con la tormenta. Soy como Thor. En la versión china. El destornillador. Yes. Mira. Mi ritmo que sale muy buena. Tengo la rima que causa escuela. Es la que te causa escuela. Oye. Duele a quien le duele. Te voy a invitar a un tecito de canela. Tiempo. Lil Negro, vamos. Ye, 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 ye. Mano al aire con Policón. Ye, 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 ye. Ye, 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 ye. Ye, ye, la mano al aire. Tanaí. Ah. Dice. Tres, dos, uno. Yo, yo. En serio que yo tengo el rama en Matafoca. Saben, perra, malafaja, que ya aquí te azota. Dice que tormenta esta loca. Un huracán y con cuea la alcanza pa' un peo de la endoca. Ah. En serio que yo tengo rima. En la instrumental no es ficticia. Eso es un boss que vos querías ganar. Pero no contabas con esta noticia. Ey. En serio que yo tengo pieza. En la instrumental yo lo hago y esta expresa. Esta es una mierda como la empresa. Viva la mano arriba la naturaleza. Ey. En serio que yo tengo el rap que ya viene a un elemental. Saben, no voy flojo. Saben que yo tengo el nervo, la tormenta del ojo. Pero hoy día ha llegado el cuervo. Pa' sacártelo no tanto. Tengo el rap más bueno. Tengo rima y dándole. En serio que te clavo los arpones. Firme como un tronco en mis árboles. Yes. En serio que yo tengo el don. Ahora le va con una contestación. Dice que yo soy un seis, soy llorón. Pero soy duro como el pino orejón. Tiempo. Vamos con el segundo round. Parte Lil Negro. Lo que se viene ahora. Un minuto. Con un rol. O dos roles como estábamos antes. Quién sabe. Sí. Sí. Es verdad. Mano al aire. Sí. 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 La mano al aire. ¡Oh! 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 ¡Shit! ¡Tres, dos, uno! En serio que yo tengo el rap, hermano En la instrumental yo lo hago y ya te duele Hoy día yo voy a ser el supervillano Y yo voy a sacarte fuera de serie En serio que yo lo hago, maldito En la instrumental tengo rima y finiquito La violación es gratuito, soy un superhéroe Y tú el villano, maldito ¡Ey! En serio que ya quien la pilla En la instrumental yo tengo la inteligencia Eres un superhéroe, pero hoy día se pilla tu capa Contra mis turbulencias En serio que yo tengo el rap En la instrumental yo lo hago y no perturbo En el doble tempo soy mucho más rápido que Flash Con patines con turbo ¡Ey! En serio que yo tengo el rap En la instrumental yo lo hago y calidad Yo pongo habilidad Y yo soy un villano ¡Que viva la maldad! En serio que yo te estructuro En la instrumental yo lo hago y no soy serie ¡Ey! Yo soy un oscuro Por eso en el micro me dicen Darth Vader ¡Tiempo! Elemental Atenea, lásala Una mano arriba Uno, tres, dos, uno Este es inservible como un sol que no brilla Me dijo que era Flash pero caminando en muletilla Buena, si te pego en la barbilla Ya, boom, ojo, ojo, cortala con saltadilla Oh, sabemos que tal Homie, homie Que me hace el lazo, que me sale Oh, oli, oli Buena, buena Batman y Robin El primero pa' afuera en el batimóvil No tiene el ritmo, sabe que es letal Oye, que a ti te va a ganar elemental Dice que representa la maldad No tiene idea que el superhéroe gana al final No tiene el ritmo ni actitud Llega al mejor del sur con la gala Que me dice Llámate a uno El próximo eres tú Oh, me sale mal letal hoy, man Sabemos que este estilo que ya sale en la triga Yo dejé el pan y se comió la miga Yo, justicia, matando la liga Yes La rima brilla Yo soy super mal La mujer maravilla Oh Y pa' todos los presentes Una mano arriba como linterna verde Yeah, boom Leíste tus cómics Juro A la cuenta de 3, 2, 1 Elemental Muchas gracias Un fuerte río para Muchísimas gracias Copolicán Un honor hermano estar acá parado Muchísimo amor pa' todos hermano Los vemos en la próxima